El joven universitario y miembro de la Alianza Cívica Edwin Carcache fue presentado hoy por la Policía Nacional tras su ilegal captura. Las autoridades lo acusan oficialmente de cometer ocho delitos, entre ellos terrorismo, robo agraviado, portación ilegal de armas, tentativa de homicidio e incendio. Y para conversar sobre este caso nos acompañan hoy en el estudio los padres de Edwin, Mercedes Dávila y Edwin Carcache. Muchas gracias Mercedes, muchas gracias Edwin por estar con nosotros aquí en el estudio. ¿Qué saben ustedes de la captura de Edwin? ¿Cómo fue él? ¿Él fue capturado antier junto con otro grupo, un grupo de estudiantes también? Bueno, lo interceptaron cuando venían saliendo del lugar donde estaban. Fueron paramilitares, lo secuestraron porque no se podría decir de otra manera, no fue una captura oficial, no le entregaron ninguna orden, no nos han notificado nosotros que somos su familia. Entonces, pues a él fue secuestrado. Lo trasladaron al chipote y no hemos sabido nada de él. Mercedes, Edwin siempre fue desde abril activo en las protestas, en las manifestaciones contra el gobierno de Ortega. Él participó en la toma y el atrincheramiento en Lupol y luego formó parte de la alianza cívica. ¿Qué ha representado para usted como madre este involucramiento de Edwin en estas jornadas de protestas, de manifestaciones y este movimiento que se opone a la dictadura de Ortega? Al comienzo como madre, verdad, yo le dije pues de que no se metiera a estas cosas, verdad, porque no era recomendable, no era recomendable pelear con alguien que es un dictador. No es recomendable estar haciendo una fuerza con alguien que ya tiene una dictadura plegada en nuestro país. Al comienzo yo le aconsejé mucho que se saliera, pues hasta en cierto punto le llegamos a comprar la visa TICA para que se fuera y no siguiera participando. Pero de como se asumió más y empezaron amenazas de muerte en contra de él, de su niña y conmigo también, entonces cuando yo ya miré que era más fuerte la lucha, entonces yo le dije, ok, decidiste entrar, vamos a luchar. Te voy a apoyar, te voy a apoyar desde aquí, de donde yo pueda. Te voy a apoyar y voy a estar con vos. Estés a donde estés, vos sabes que yo vas a tener a tu madre el 100% ahí con vos. ¿Qué tipo de amenazas recibían? Bueno, de muertes, de que lo iban, que se lo iban, que lo iban a hacer chingaste, que bueno, un sinfín de amenazas que él recibió. Recibimos amenazas de que nos iban a quemar la casa. Recibimos amenazas que donde nos miraran, pues, o sea, íbamos a hacer un blanco, un blanco para desaparecernos. Y entonces cuando yo miré todo eso, yo le dije, está bien, te voy a apoyar en lo que yo, detrás de todo lo que vos hagas, yo voy con vos. Si vos estás aquí, de ahora en adelante, yo también voy a luchar junto a vos. Pero él en sus debidos momentos, él me decía, no madre, la quiero ahí y no quiero que se me exponga. Pero mentira, la gente siempre está investigando, siempre está, estamos muy, muy rodeados de mucha gente que es muy, este, muy psicópata para hacer persecuciones. Y entonces ya con eso, ya uno no puede, ya no se puede. Estamos siendo asediados desde hace tiempo, estamos siendo perseguidos desde hace tiempo. Y ya cuando yo miré todo esto, yo le dije, yo te voy a apoyar, como tu madre que soy, te voy a apoyar. Y ahora que no está su voz afuera, afuera en el país, que no me la quieren escuchar porque se me la quieren apagar, ahora va a salir su madre. Edwin, ¿qué tipo de acompañamiento legal están teniendo ustedes para enfrentarse a estos cargos y al posible juicio que se le abrirá de parte de esta justicia orteguista, Edwin? Bueno, nosotros en primer instante habíamos ido al CENIT, después nos abocamos a la CPDH y la CPDH nos ha estado dando un acompañamiento, una asesoría de todos los pasos a seguir, verdad, para no quedar en desacuerdo con el juicio que se le está, que vayamos acordes, pues, haciendo los pasos, lo que mandata la ley. Hoy introducimos, verdad, un recurso de él en legalidad de su detención. Mañana nos notifican el juez que va a llevar su causa, entonces vamos a esperar que se vaya acomodando, pues, todo. ¿Hasta ahora no lo han podido ver después de 48 horas de haber sido capturado? No lo hemos podido ver hasta ahora que hicieron el circo, verdad, de presentar a mi hijo como un delincuente. Hasta ahora en televisión que hicieron esa pantomima, verdad. Qué ridículos son esta gente de que lo señalan a él como delincuente y el delincuente tiene su cara descubierta y los delincuentes, la policía que los tapaba, tenían su cara tapada. Hasta donde llega el cinismo de esta gente, verdad, de que ponen de manifiesto a un delincuente, según ellos, con su cara descubierta y los honrados, los honestos, con la cara tapada. ¿Qué opina, Mercedes, de estos ocho cargos que le están imputando a su hijo, incluyendo el cargo de terrorismo que ya se hizo tradición dentro de la justicia de Ortega, porque todos los capturados son calificados como terroristas? Que mi hijo es inocente de todo lo que se le acusa. No es desde ahorita que a mi hijo me le vienen acusando de tantas cosas que él no ha hecho, que solo por tener un micrófono y por alzar su voz y ver su Nicaragua libre, ahora me lo acusan de tantas cosas, de demasiadas cosas que no son ciertas. Yo que soy su madre, que lo crie y lo vine a hacer, y cómo es él, yo sé que mi hijo no es lo que todos ellos dicen, mi hijo es inocente. Un reflejo más para saber de que cómo son de tan, como dice el papá, una pantomima que hicieron, agarraron a seis, a seis estudiantes agarraron. Qué casualidad tan grande que iban los seis juntos y solo él era el de todos. Qué casualidad tan grande. Esa gran pregunta, yo quisiera que el mundo me la contestara. Usted dijo hace unos momentos de que apoya a su hijo, primero no estaba tanto de acuerdo que él se involucrara en este movimiento, que ahora lo apoya. ¿Cuál es el llamado que le hacen a la ciudadanía a que salgan a protestar, que mantengan las manifestaciones? ¿Qué le diría usted? Que si mi hijo, desde el 19 de abril, él empezó su lucha en las calles ahora, y detrás de él, yo sé que hay mucha gente apoyando desde el 4 de septiembre, tienen a su madre, a Mercedes Dávila Orozco, en marchas, en plantones y donde sea que sea, va a andar su mamá y va a andar con su voz alta. Y como él andaba, con sus características, y si voy a usar megáfono, micrófono, lo que sea, lo voy a hacer igual que él lo hacía. Que si me lo tienen secuestrado, que tengan la plena seguridad. Que si ellos creen que levantaron un gigante, ahora levantan el doble de los gigantes. Ellos podrán tener el poder en su mano, pero yo tengo el poder que es el de Dios, el de Dios, porque el poder divino de Dios, nadie se va a salvar. Edwin, tu hijo formaba parte de la Alianza Cívica, esta agrupación de personas destacadas que intentan encontrar una salida pacífica a la crisis que ha generado Ortega en el país y que lleva a 455 muertos ya, según la última investigación que presentó la Asociación Nicaragüense por Derechos Humanos. ¿Qué papel está jugando en este caso de Edwin Alianza? ¿Están teniendo apoyo de ellos? Yo no, como decía su mamá, yo no participaba directamente, yo hablaba con mi hijo siempre, le decía que se cuidara, que tuviera mucho cuidado y de parte de la Alianza no conozco yo mucho, la verdad. ¿Y qué esperan que le hacen ustedes a la Alianza tomando en cuenta que Edwin formaba parte de esa agrupación? Ok, yo ama de la Alianza al pueblo nicaragüense, al COSET, a los empresarios, a todos, de que Edwin era Nicaragüen, que Edwin nos representaba a todos, Edwin a quien detuvieran él salía, Edwin si había cualquier tipo de protesta, de manifestación, de plantón, él siempre dio la cara por todos los nicaragüenses. El llamamiento que les haría a todos los nicaragüenses es de que seamos todos un Edwin, que no tengamos miedo, que salgamos a protestar. Y si tienen miedo de protestar, salgamos con miedo a protestar. Todos estamos llamados, todos los nicaragüenses estamos llamados a salir a las calles a protestar, estamos llamados a cumplir ese sueño que todos tenemos de tener una Nicaragua libre y en paz. Una Nicaragua democrática, una Nicaragua que salga adelante, una Nicaragua que tenga mejores hijos, y esos hijos los van a tener a través de una Nicaragua libre y prospera. Mercedes, ¿cuál es el llamado que le hace usted como madre de un reo político, un joven que fue secuestrado al gobierno, a las autoridades de Nicaragua, a la presidencia? Que mi hijo es inocente, que mi hijo es inocente, que él es un preso político más. Y si me lo han querido callar la voz, saben que mi hijo es un líder. Y muy en el fondo sé, sé que me le tienen algo de miedo a mi hijo, porque saben que no me lo van a callar fácilmente, porque tal vez me lo podrán tener ellos, pero estará su mamá y toda su familia, porque vamos a alzar la voz por él. Muchas gracias Mercedes Dávila, muchas gracias a Edwin Carcache por estar con nosotros aquí en el programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación.